Le damos el alta a nueve pacientes recuperados, nueve de ellos, bueno en realidad todos han sido aplicados al protocolo COVID-19, tenemos seis mujeres y tres hombres y van a este día a ser dados de alta en este nosocomio. Algunos de ellos han permanecido cuatro días, otros han permanecido ocho días, ese es más o menos el rango de los días de estancia intrahospitalaria en este nosocomio. Bueno, algunos de ellos venían en una condición bastante delicada, con saturaciones muy por debajo del 80%, por esa necesidad de ingresarlos y darles el tratamiento del protocolo COVID.